Hola, bienvenidos de nuevo a esta segunda masterclass de vuestro módulo Google Analytics dentro del máster en Marketing Digital. Soy Carlos Viera, vuestro profesor en Marketing Digital y os voy a acompañar en este caso por 10 razones que nos van a asegurar y nos van a ayudar a reconocer de alguna manera que es básico y es importantísimo instalar dentro de nuestra página web Google Analytics. Entonces, veamos esas 10 razones para instalar Google Analytics. Por una parte, hagamos una breve introducción, aunque ya, bueno, me imagino que después de haber leído el manual que tenéis en vuestras manos y haber visto un poco las otras masterclass, seguramente que la información a partir de ahora va a quedar mucho más clara y, bueno, pues vamos a ver que al final Google Analytics nos va a permitir medir en detalle todo lo que sucede dentro de nuestra web. Va a recoger esa información y vamos a, de ahí, de esa información que se nos plasma dentro de esta herramienta que nos proporciona Google, vamos a monitorizar toda esa información y vamos a saber un poco, pues, cómo se mueven y cuál es la información que funciona dentro de nuestra página web, ¿no? Ese comportamiento del usuario dentro de nuestra página web que va a quedar, ya os digo, aquí plasmado en esta herramienta. La información al final que obtenemos va a ser útil a la hora de mejorar nuestro rendimiento, como es lógico, ¿no? Nos va a ayudar a crecer, a eliminar partes que no funcionen, a mejorar aquellas que veamos que tienen tirón dentro de nuestros usuarios y, gracias a ellas, pues, vamos a mejorar nuestros resultados, como es lógico, ¿no? Dentro de nuestras campañas de marketing, por ejemplo, que estemos poniendo en marcha y, al mismo tiempo, pues, ofrecer una mejor experiencia de usuario que, ya digo, va de la mano, ¿no? Porque nos va, incluso, a ayudar a detectar esos problemas de usabilidad que podemos encontrar dentro de nuestra página web. Dentro de Google Analytics lo que va a hacer es, bueno, pues, darnos a modo de fuente esa información de los datos que nos proporciona el usuario. Esos datos al final los vamos a transformar en información, trasladándola y conceptualizándola dentro y contextualizándola al mismo tiempo dentro de nuestra página y esto al final se va a transformar, por supuesto, en conocimiento para nosotros, ¿no? Como decía, con el objetivo de mejorar ese rendimiento que tenemos con nuestra página web. Razón número uno para utilizar Google y implementar Google Analytics dentro de nuestra web. Haciendo un paralelismo, bueno, es tan sencillo, ¿no? Como un niño que se acerca a una fuente y que, de forma fácil, ¿no? Aprende a beber de ella. En este caso, es la razón principal por la que tenemos que usar Google. Por una parte, porque es fácil de usar y, por otra parte, porque es gratuita. O sea, es una herramienta hipercompleta, muy desarrollada y que tanto usuarios y principiantes como profesionales ya con un bagaje importante dentro de este mundo de la analítica va a saber o va a tener que utilizar. Cualquiera va a poder instalarlo. Es muy intuitivo a la hora de implementarlo y de hacer uso dentro de sus funcionalidades. Y, por supuesto, bueno, pues ya os digo que es gratuito, que es una parte importante dentro de nuestro negocio. Razón número dos que vamos a tener para usar Google Analytics. Pues igual que el escritor cuando se enfrenta a la página en blanco, en este caso, nosotros, nos va a ayudar de alguna manera no solamente saber por dónde tenemos luego que crear, ese contenido futuro que nos va a ayudar porque vamos a saber qué contenido está funcionando en nuestra página web. Es decir, nos va a dar datos estadísticos de la información que se consulta dentro de nuestra página web. Por lo tanto, nos va a dar esas pistas que necesitamos, como os decía, para seguir escribiendo esas páginas en blanco como escritores que somos, ¿no? Como contenido y qué tipo de contenido es el que agrada de alguna manera a nuestro usuario y aquel que no. Por lo tanto, bueno, pues nos va a ayudar un poco a ver a futuro cuál es el contenido que seguro va a funcionar dentro de nuestra página web. La razón número tres, bueno, podría ser una especie de paralismo con el ratón que entra en el laberinto. Es decir, nos va a ayudar a saber por dónde se desarrolle, por dónde se mueve en este caso el usuario y cómo usa al final la información o la aplicación o la página web el usuario dentro de nuestra web. Es decir, va a analizar el comportamiento de los visitantes a la hora de hacer uso de nuestro sitio y qué secciones han visitado, qué interacciones han desarrollado, qué tipo de fallos o qué tipo de errores o dónde ha ido un parón dentro de su actividad dentro de nuestra página web, qué búsquedas incluso se realizaron dentro de los buscadores internos que tenemos en nuestra página web. En fin, nos va a ayudar a saber un poco cuál es ese flujo de comportamiento por parte del usuario dentro de nuestra página web. Eso nos va a hacer también ver qué problemas de usabilidad a lo mejor estamos teniendo y qué cosas podemos hacer para corregirlas al final para mejorar esa experiencia de usuario. Como razón número cuatro, bueno, pues ese camino de alguna manera que se bifurca y que nos da opción por ir por la izquierda o por la derecha, por esa opción A o esa opción B. Es decir, nos va a dar la posibilidad de realizar diferentes test o pruebas, ya no solamente sea de diseño, sino también, por ejemplo, de estructura, de arquitectura de la información dentro de nuestra página. Nos va a permitir realizar, ya como sabéis, esos test A, B que nos proporciona la propia aplicación, que nos hace ver qué funciona mejor antes de implementarlo de forma definitiva dentro de nuestra página web. Los usuarios al final van a optar o va a ver una especie de muestra que va a hacer uso de ese diseño, de esa estructura que hemos fijado en la parte A y otra muestra diferente que va a hacer uso de la muestra o de la arquitectura que hemos fijado en la parte B. Aquel que funcione mejor va a ser al final el que implementemos dentro de nuestra página web. Al final, bueno, pues todo esto sirve para mejorar un poco las ventas o las conversiones que queramos hacer dentro de nuestra página y eso va a ayudar a no errar, de alguna manera, el tiro cuando hagamos un diseño o una nueva prueba de arquitectura. Número 5, razón número 5, directamente relacionada con qué? Con los objetivos. ¿Estamos cumpliendo esos objetivos? Bueno, pues en este caso Google Analytics nos va a ayudar a saber si las conversiones o todas esas acciones que hemos definido, esos objetivos que hemos fijado dentro de nuestra página web, están funcionando o no. Vamos a través de los eventos, a través de esos segmentos que estamos fijando, a través de esos objetivos que hemos incluido dentro de Google Analytics, vamos a saber qué está funcionando y qué no. Si estamos al final convirtiendo o no todo aquello que hacemos. Si se... Saber... Bueno, al final lo que nos va a proporcionar en este caso Google Analytics es saber si estamos llegando a los objetivos o no y nos permitirá al final tomar decisiones diferentes y corregir y reorientar otras que no estén funcionando correctamente. Como razón número 6, dentro de todas las que vamos a ver hoy, por supuesto esas diferentes ventanas que se abren, esos diferentes canales, esas diferentes fuentes de tráfico que vamos a recibir. Hoy en día sabéis la importancia del multidispositivo y cómo está bien presente dentro de nuestro día a día y cómo la gente al final consume la información no solamente a través del PC, como antiguamente ocurría dentro de Internet, sino que hoy pueden estar accediendo a la información a través de un smartphone, de una tablet, de una televisión o de una consola, etc. Y eso es lo que nos va a dar también, nos va a dar esta información fundamental Google Analytics y que yo considero que es una razón importantísima como para darle este número 6. ¿De dónde vienen? ¿De dónde me visitan esos usuarios? Al final vamos a ver los dispositivos desde los cuales acceden a nuestra página web y eso nos va a permitir también adaptar o mejorar esos pasos a futuro que queremos dar y no fallar en ellos. Es decir, por ejemplo, desarrollar una aplicación móvil para todos los terminales que entren por iOS porque hemos detectado que efectivamente el consumo o las visitas que recibimos por parte de usuarios en ese dispositivo es importante. Entonces vamos a tratar de adaptar de alguna manera nuestra página también a adecuarla a la forma o a la fuente de la cual se accede a ella. Razón número 7. Bueno, pues si estamos pensando en ese puzzle, ¿no? Que nos puede dar esa información, todos esos datos que almacenamos por parte de Google Analytics, no podemos obviar la integración de Google AdWords, en este caso, ya sabéis que es la plataforma publicitaria de Google en la que a lo mejor no tenemos que todos por qué hacer, pero a lo mejor estamos haciendo un uso para poner en marcha nuestras campañas publicitarias, pues vamos a tener que integrar, y yo creo que es fundamental integrar AdWords con Analytics. Si hacemos esto, lo que vamos a hacer es, bueno, tener dos herramientas fundamentales enlazadas y obtener muchísimos puntos de vista diferentes para saber cuál es el rendimiento que estamos obteniendo por parte de ellas. Al final, conocer o integrar, en este caso, sumar AdWords y Analytics nos va a hacer que nuestras campañas al final sean mucho más efectivas. Ese es el fundamento o la razón de ser de esta unión. Como razón número 8, bueno, pues estaríamos hablando de dar con una flecha ya en otra flecha clavada, es decir, vamos a hablar del remarketing. Ya sabéis, bueno, pues los que lleváis ya un tiempo dentro de este máster, en alguna ocasión lo hemos visto, ¿no? La posibilidad es que nos da Google AdWords, por ejemplo, de hacer remarketing, es decir, llegar a esos usuarios que ya han pasado o ya han mostrado interés por un determinado contenido o un determinado producto dentro de nuestra página web, ¿no? Entonces, Analytics nos va a dar la posibilidad de administrar y crear listas, en este caso, de remarketing para aprovechar, bueno, pues esos datos que estamos viendo y eso estamos detectando dentro de su comportamiento. Y esto nos va a hacer ser más específicos a la hora de segmentar el público objetivo al que queremos llegar, ¿no? Y al final es aumentar la efectividad que estamos consiguiendo por parte de las campañas que tenemos en marcha. Como razón número nueve, bueno, pues estaríamos haciendo también un paralelismo tipo lo que sucede una vez que ha terminado el partido, ¿no? Que al final tratamos de medir la efectividad que han tenido nuestros jugadores. Esto es lo que ocurre al final dentro también de Analytics. Y vamos a medir la efectividad de todas las campañas, de toda la actividad que estamos desarrollando dentro de nuestro marketing online. Vamos a medir la efectividad de cada una de ellas, ¿no? Ya sea, pues todo lo que estamos haciendo, toda esa apuesta, por ejemplo, en el marketing de contenidos, pues qué repercusión, al final, qué resultados estamos obteniendo. Nuestra actividad también en redes sociales y la impresión que estamos haciendo por parte y el trabajo que está desarrollando alguna persona, o dos, o varias, dentro de este campo social, si está teniendo algún tipo de repercusión dentro de nuestra página. Aquellas campañas, como hablábamos anteriormente en el otro paso, relacionadas con Google AdWords, o, bueno, simplemente el email marketing, ¿no? Esos newsletters, por ejemplo, que lanzamos constantemente a nuestros usuarios y qué tipo de repercusión, yo digo, en las visitas o en las ventas estamos teniendo a través de ella. Y luego, bueno, vamos a medir la efectividad con Analytics de todo lo que sucede dentro de nuestro marketing online. Y para cerrar, como una razón también importantísima, no podemos obviar todo aquello que tiene que ver con el posicionamiento, con aquello que está claro que Google Analytics nos va a ayudar para saber qué está sucediendo con ese SEO, ¿no? Cómo estamos nosotros trabajando, si bien o mal, o si hay unas ciertas palabras clave en las que estamos posicionados que no están teniendo ningún tipo de rendimiento. Está claro que al final Google nos va a ayudar, Google Analytics en este caso nos va a ayudar con nuestro SEO, con nuestro posicionamiento. Y al mismo tiempo también, bueno, pues a ver si la información que estamos generando, ese marketing de contenido que estamos desarrollando para mejorar ese posicionamiento igual está resultando, ¿no? Es fácil al final conectar también esos datos que nos genera el Webmaster Tool, que ya sabéis que es una parte fundamental y que dentro del manual estáis viendo un poco cómo integrar Google Analytics y esta herramienta. Pues bueno, pues toda esa información que nos brinda la combinación de ambas herramientas va a ser muy valiosa, como os digo, para la estrategia de marketing de contenidos y de SEO. Y después de estos 10 pasos, después de estas 10 razones que no podemos obviar a la hora de saber que tenemos que hacerlo y que tenemos que implementar Google Analytics, en nuestra página web quedarnos con esta frase, ¿no? Que todo lo que no se puede medir no se puede gestionar. Ya lo decía William Pepper L. Montanich, un filósofo estadounidense del siglo XIX, que, bueno, pues dejó claro que es importantísimo la parte de medición, la parte de analítica, ¿no? Y al final, bueno, como conclusión, pues digamos que utilizar Google Analytics para medir todo lo que se hace en la web nos va a ayudar al final a tomar decisiones acertadas y en un camino tan indeciso, ¿no? Como puede ser el online, que muchas veces no sabemos por dónde desarrollar nuestra actividad, pues está claro que es algo fundamental y es algo de gran ayuda. Muchísimas gracias, espero que sea de gran ayuda para vosotros esta masterclass. Estamos en contacto a través de las Q&As de la plataforma. Un saludo, muchas gracias.